Bueno, queremos que nos conozcan un poquito, somos maestras de educación primaria, tenemos más de 10 años de experiencia y queremos compartir con ustedes un poquito de lo que hemos vivido a lo largo de estos años, pero sobre todo cómo fue que llegamos a elegir la carrera de docente, la licenciatura en educación primaria. Yo creo que, bueno, hablando de manera personal, yo como los artistas, siempre estuve rodeada desde niña de docentes mi mamá fue maestra, mis tías, y pues prácticamente todo mi círculo eran docentes, entonces mis amiguitos, sus papás eran maestros entonces como que yo siempre estuve rodeada de esto, y desde muy niña, como que la idea de yo voy a ser maestra estaba presente, me tocó ver cómo mi mamá hacía material, por ejemplo, para el Día del Niño. Bueno, y yo por otro lado, es algo completamente diferente, porque bueno, pues en mi familia ninguno del círculo más cercano a mí es docente, o sea, mi mamá es ingeniero y mi papá también, o sea, ambos se dedican a la ingeniería en diferentes campos, pero al fin ingenieros, y pues no había ningún maestro, o sea, yo, como dice Ale, ella sabía que las vacaciones, y que ella creía que todos eran maestros, pues yo no, o sea, yo totalmente estaba, este, no, eso pasaba como desapercibido, porque las temporadas de vacaciones de mis papás, pues eran muy cortas, este, o cuando yo tenía vacaciones, pues yo me iba a casa de mis abuelos a que me cuidaran. ¡Gracias!